Y la policía detuvo a dos hombres que planeaban ingresar marihuana a la ciudad de Bucaramanga. Esta droga estaba camuflada al interior de un compresor para eludir a las autoridades. La policía asegura que estos hombres de 39 y 46 años planeaban introducir la marihuana tipo Cripia a Bucaramanga. Los uniformados frustraron sus planes al detener en un retén al vehículo en el que se transportaban. La captura de dos personas que en la noche anterior venían en un vehículo procedente de Bogotá, llegando ya a pie de cuesta. Allí son requeridos por la patrulla de tránsito del sector. Al realizar la inspección, la policía encontró camuflados en un compresor 118 paquetes de marihuana procesada. Proceden a revisar bien y encuentran en su interior 70 kilogramos de marihuana. Además, una de las personas portaba un arma de fuego, aunque esta tenía permiso, es puesto a disposición a dos personas por el delito de tráfico de estupefacientes. La policía asegura que con esta cantidad se evitó la elaboración de 14 mil dosis de alucinógeno que iban a ingresar al área metropolitana. Todos los días se está buscando la manera de engañar a la policía en los puestos de control. Esta vez venía en un compresor, hemos encontrado caletas en los vehículos adheridos a su cuerpo con cinta, envueltos en café, en fin. El bandido busca una y mil maneras de burlar la autoridad. La captura y decomiso se hizo en el sitio pescadero, en la vía que de San Gil comunica con Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias!